Hola, soy Fabiola Ollierce Bahamondes, vengo de la comuna de Corral y me desempeño en la recuperación de técnicas ancestrales, tanto como el buitral mapuche y la medicina ancestral. Mira este desafío comenzó más o menos nueve años, fue por un tema de maternidad que me tuve que reinventar, soy cocinera de profesión y siempre me llamó la atención que de una estructura de madera pudieran salir trabajos tan bonitos como los telares, así que busqué una niñita que en Corral era la única persona que lo tejía y ella me enseñó con harto cariño, con harta dedicación, paciencia y la verdad que eran tantas mis ansias de aprender que no me costó. Y en la UEN también por un tema de un hijo pequeño, no invadirlo tanto con remedio, llevándolo al hospital, empecé a practicar lo que hacía mi mamá y mi abuela. Cuando comienzo a telar generalmente es para calmar mi ansiedad, los mejores trabajos y los trabajos más bonitos me han salido de momentos de tristeza, de angustia, no preparo nada, solamente busco colores que yo creo que puedan combinar y comienzo a telar y lo que salga en el momento. El territorio es súper importante porque geográficamente es un lugar hermoso con muchos recursos, entonces por lo menos yo aprovecho todos esos recursos a través de las plantas, les doy color a mis lanas, plasmo paisajes que son importantes allá, quien también me regala madera donde yo puedo tejer, armar telares decorativos, hacer mis propios botones, entonces además que es un lugar turístico donde puedo comercializar perfectamente bien mis trabajos, mis artesanías. Sí, sí, he tenido la suerte ahora de liderar un grupo de 100 emprendedoras de la comuna, estamos trabajando en el tiempo de pandemia, trabajamos muy bien dentro de la comuna y además tenemos una agrupación que ahora nos queremos formalizar solamente de artesanas y productoras, así se llama, agrupación de artesanas y productoras de la comuna de Corral, nos instalamos en la plaza de Corral, toda la temporada de verano vendiendo nuestros productos, desde repostería, artesanía, de todo tipo. Entonces, sí, hemos hecho un vínculo súper agradable, lo más gratificante es ahora hacerlo en mi comuna, porque sí había trabajado de monitora en otros lugares, es bonito, por ejemplo, hoy día mismo encontré a una señora que yo le enseñé a hacer jabones en una feria instalada vendiendo jabones, pero lo más bonito ahora es poder trabajar allá, haciendo un taller de huerto medicinal, enseñando a las señoras que lo que podemos rescatar dentro del territorio también, que son muchas las hierbas, nutrirse ellas de lo que yo les digo y yo nutrirme de lo que ellas también me cuentan, ver el esfuerzo con el que llegan de lugares apartados dentro de la comuna, eso no tiene precio. Sí, mira, principalmente yo creo que hacer valorar nuestro trabajo, que no porque lo hagamos desde la casa es menos importante a lo mejor que un trabajo establecido, remunerado mensualmente. Pensar que, hacer valorar que no te pidan, no sé, una rebaja, que valoren que son piezas únicas, que son trabajos hechos con cariño, organizar tus tiempos desde tu casa, hacerlo ver como un trabajo. No sé si me entiendes en el sentido de que tienes que organizarte muy bien, sobre todo cuando tienes niños y dividir tus tiempos, un rato eres dueña de casa, otro rato eres mamá, pero tienes que dedicarte un tiempo al día para hacer tu oficio, que es tu trabajo en el fondo. Y organizarte también las platas, ver de qué manera vas a invertir en insumos, qué parte vas a dejar para gastarlo dentro de tu hogar o lo que necesites. Más que nada eso. Pero así como dificultad de género, yo no lo he sentido así, al contrario, he conocido a gente solidaria que te ayuda por ser mujer, te ayuda a llevar tus cosas. No he tenido problemas en ese aspecto. Tengo un emprendimiento al que le llamo Tucumpeumá, significa Sembrando Sueños en Mapudungún. Somos bastante reconocidos dentro de la región. Nuestros productos han tenido bastante aceptación también. Y en este momento estoy en la construcción de un centro intercultural. Entonces estoy trabajando en eso. En mis piezas también, sin dejar de tejer. La idea es que hay un espacio donde nos podamos reunir con otras mujeres a lo mejor, compartir saberes, conocimientos, penas, alegrías. Tener un lugar de encuentro. Sin pensarlo, de todas maneras. Es un trabajo que lo manejo yo con mis tiempos. Si quiero un día no trabajo, me dedico a mi familia. Es un trabajo donde tú también incluyes a tu familia. Donde salimos a recolectar. Donde mi esposo me ayuda a teñir. Donde mis hijos también me ayudan a combinar colores, a darme ideas. Donde obtuve mi autonomía económica, que ha sido lo mejor. Donde he conocido gente hermosa. He creado redes, pero infinitas redes, mucha gente. No, no lo cambiaría, volvería. Sin pensar. Yo creo que si vuelvo a nacer, empezaría de antes ahora. A que sigan soñando, creando. Que se levanten mil veces si es necesario. Que crean en ellas. Que sean perseverantes. Que sean valientes. Que se valoren. Y que persistan. Que no es fácil este camino. Pero se puede. Que cuando uno hace las cosas bien. La gente empieza a valorar. Y más que nada, a ser solidarias. A compartir. Que el sol siempre va a brillar para todas. No para una sola. Y todas vamos a brillar de distintas maneras. No para una sola. CC por Antarctica Films Argentina